señores traemos una buena trayectoria el día de hoy un buen viaje vamos a julianda guerrero por primera vez aquí vas a caber matón, batoncito no lo vamos a llevar por sandrón a su papá si lo vamos a llevar para que le presuma este hermoso viaje verdad que vamos a hacer el día de hoy con el favor de mi padre dios esta es tuya vámonos señores ojo hijo de tu puta madre también que el colero debe hacer sufrido pero no me mames la lea pega me llevas como señoritas mira si te me bajas a la verga me la llevo no pienso no puedo dar yo hasta te dije dijo que te digo que casi llevarás cualchito cualchito es el güero de zacatecas tranquilo frijol la puta camisa la voy a arrojar toda no 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 mames no pues no mames la vas pisando loco no 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 que mandón güey si esta güey así vas a andar adorno señores el día de hoy la neta ando un poco emocionado porque vamos a ir al rancho los instructores un rancho que yo veía en mi sony ericsson en los videos que me han pasado del ciber puros toronones y es como un disney lampa uno que le gusta este pedo de los jaripeos se me hizo bendito mi padre dios juntar un dinerito y voy a ir a gastar mis ahorros ahorita aquí voy a dejar mis ahorros en juliantla ahí voy a dejar unos centavitos en juliantla y me voy a traer tres becerrones de rancho los instructores con el favor de mi padre dios estén bien pendientes a este video la pura orden su amigo Chintín Venegas saludos mas emocionado hijo o no? si güey pero traigo sueño del baboso si? le sueño del baboso como? le sueño del baboso de barriata güey oye güey que celoso mandar chullito a no te vas a hacer a la calle ese puto entonces no le dijiste? si no no le dijiste le dije deja güey vamos a cerrar la puerta a la puerta pero no le dijiste que ibas a ir a juliantla si le dije yo no quiso ir güey le dije que si quieres ir güey yo no papá te quiero bañar caballo te quiero bañar caballo te quiero bañar caballo a lo mejor traigo ey vámonos que? ya nada? no? nada? ya estas güey? con cuidado no quiso ir? usted no fue? que seguía a comer te has visto otra morro que si quiere ir en caliente eh? en piña no en la piña no muelas tardes muelas tardes muelas tardes si va a ver muelas tardes mi compa matoncito le acaba de salvar la campana señores si va a ir el güey si contesto entonces vamos a ir a recogerlo vamos a cambiar de matones uno más viejo y por uno más joven vámonos vámonos pégate vuelta aquí mi güey vámonos por él no no es que me es que matoncito tiene que ir porque él va a calar los toros que voy a comprar es mi jinete estrella que traigo ahí bajo la manga vámonos señores a la pura orden su amigo chiquito y me nega neta señores yo creo que mi compa matón no le dijo el matón grande no le dijo matón chico por él ir entonces ahorita que le estamos marque y marque este me marcó para atrás y que si quiere ir entonces ahorita vamos a ir a recoger al pinche matoncito porque ese güey si está bien alucinado con los toros y él conoce todos los toros de memo cuando yo le enseñé en las fotos los becerros que voy a agarrar él ya sabía de quién eran mis hijos o sea de ese güey está loco o sea esos putos toros nadie los ha visto y esos becerros nadie los ha visto y él ya sabía de que toros eran mis hijos eso mi matoncito eso ni le habías dicho verdad güey te dije no no le dijiste espérate espérate güey mira ahí está arañando la puerta como ves este no te invitó verdad tu papá si te había dicho o no vámonos hijo vámonos espérate espérate nos tienen una birria esperándonos mi hijo de chivito don guille si te vas a llorar cuando lloran te vas a enamorar de este vato no por favor vámonos así le voy a salir a la manzanita ay chico vámonos pues no güey porque me levanté fue una puta de cerveza allí pero ya no había cerveza allí ya no había cerveza pero no te dijo tu papá yo le dije güey dile matoncito no te dijo no él ya se había ido con nosotros y se regresó qué bueno qué bueno qué bueno lo vas a llorar eh güey verdad que es un sueño de uno de morro tu matón hace cuando había las putas películas de mí cuando vieron a conocer a ese puto rancho güey no no güey es que güey uno que ve los hace cuenta güey que compramos discos piratas la neta los jaripeos y como ese señor toda la vida ser un jaripeñero güey o sea desde que existe yo creo que lo dice es leyenda si güey no mames si me entiendes hace cuenta que a comer con Vicente Fernández me entiendes en su época no güey es algo de esta perro güey y como nomás esa ganadería viamos en los pinches videos que el puño de diamantes que el señor que como el jirafales y puros de esos güey me entiendes puro toro antiguo de de bueno no antiguo pero de nuestra época en el celular nomás cargábamos videitos porkies esos de 30 segundos y videos de los dos reparando era lo único ahí nomás para que vean que si quiero a mi matoncito miren donde lo llevo al cabrón eh prefiero ir incómodo viejo nomás por llevarte vámonos ¿se tiene en primera parada? aquí en primera parada se sientan dos o tres no se crean aquí en primera parada hay que llenar el tanque oye pero y esa camisa que traes abajo de esa cual es? sí mamá es del rey de méxico gracias ah así nomás así nomás vamos a comprarnos algo aquí al oxo más delicada también sin vuelta no miren señores aquí estamos parados en una gasolinera porque el güerito se pasó a porque el güerito se bajó a ir del baño pero lleva como unos quince minutos ya nos mandamos a matoncito a ver si no se quedó dormido en la taza ahí güey ahí estamos señores hay que pilotear siempre llegamos a la onda pero no por qué el güero debe estar diarrea güey y qué no pues si yo vengamos pero cenamos lo mismo a ver si no me bajo ahorita yo todo chorriento también Yo tengo una botella de coca para que se la ponga. ¿Ya estás, hijo? Sí, güey. Dije, ya no. No, güey. Te voy a ir a la rea. Mira nomás. Dicen que en Tijuana hay casas en los cerros. Pues, acabo de confirmar que Tijuana se la pela a Taxco. Mira nomás. Esto sí son casas en los cerros. Parece Colombia. ¿Cuándo has ido tú a Colombia, cabrón? Ve los videos ahí. Ve los videos. Ve los videos. Te digo, güey. ¿Qué será esa madre? ¿Estaba en andares o qué? Está grandísimo. Mira. Alguna de esta de plata yo creo. ¿Va? La presidencia, ¿crees? Pero están medio arrumbadas las casas, ¿no? Ay, ay, ay. Ándale, mijo. Súbete. Te llevamos. Mira. Yo creo que es aquí, ¿no, Tabarín? Aquí. Aquí. ¿Esta es? Esta es. Irábamos por un atolito, ¿no? Bien. Ustedes, ¿cómo ven? Algo bien. Qué bonito está aquí, eh. La neta que ir a México tiene sus lugares bien bonitos y unos bien pendejos. Queremos ir a París. Queremos ir a... Vamos a ir a Acapulco. A Acapulco. Señores, ya ves que cuando te dicen que midas algo y no traes cinta de medir, te dicen que si le haces así es como un metro, ¿no? Le dijeron al Porquis que midiera la puerta ahí. Mira como la de Hallway. Estamos esperando unos camaradas que van a venir por nosotros para ir a los ranchos ya. ¿Juga? Juego bien. Juga. La perra. Y el povisito. Está el estacionamiento, amigo. De lugar a la vuelta. Está el estacionamiento público más cercano al centro, a la izquierda. Ahora muy bien, por ahora. Aquí está bien perro, señores. La neta, yo nunca había venido. Las calles, todo está bien perro, miren. Algo bien, la neta, que está muy chingón. Que le van a dar una camisa. Pero le va a apuntar. Este le va a apuntar. Este, así se la voy a hacer, mira. Así. Con esa se la voy a hacer aquí. Con esa te la voy a torear, eh. Un abrazo. Si quieren aprovechar su visita, jóvenes, y después de unos 15 minutitos, hay un recorrido que se da de la historia del templo, eh. Vale la pena. Esto no se cobra, necesariamente la pequeña pelicina. Pero vale la pena. Gracias. 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 ¡Qué bonito es México! ¿Qué es lo que les digo? Vean chavalones en Estados Unidos si llegan a ver este video no se avergüences de ser mexicano. Es lo mas bonito del mundo mía Más escaleras A la verga Ah no quedo? No quedo? No quedo? Mil de mente ahí eh! No no ya cuando aquí arriba se ve cortito el templo Si ah? Por aquí sale el templo A parte del templo Aquí arriba se ve corto el templo Por aquí sale el templo entonces el toro lleno de toro, el toro lleno de toro el toro lleno de toro los choferes la neta ya están acostumbrados pero si están les gusta la adrenalina imagínate aquí Dios guarde para llegar al rancho y ver que tal está esa es la cancha que vimos de ahí arriba no, no esto es otro no, acá ya estaba, allá en Taxco aquí es el cerro aquí es el cerro yo antes jugaba con las chivas pero allá en el cerro ¿ahí vivía Johansson? ¿se puede ir a grabar? en esa casa dicen que es el en esa casa dicen que vivía Joan Sebastián esta que ustedes están viendo esta que ustedes están viendo en esta casa fule Nino, fule el tercero el barrocito que ustedes es un poquito más adelante ahí mero, ahí mero ahí mero ahí son los que se van a quedar se van a brincar ya no ya no se van a brincar ya no se van a brincar aquí están en el estete y los que no entran a comer los que se van a brincar los que se van a brincar los que se van a brincar como les pegan las vacas grandes van a hacer el comien como todo sabe cual es tipo si, mas o menos ah si, del papá ese no es el puño de diamantes ese no es el puño de diamantes ese no es el puño de diamantes todos esos puños de diamantes son los puños de diamantes esa reserva de lucero es hija de la vaca esa veña bravísima si se ve el ingenio pero es una red es una red esta coloradita es una brava está medio blanca pero un brava son puras deserras son puras deserras son puras deserras son puras deserras es un pico de desacer que mi muero es muy bonitimo si te dice la rama todo también prendido yo le dije a tal Italia como les dije a tal Italia jajaja con tal que me merece su amigo Chitín Menegas les agradece que estén aquí al pendiente de uno y estamos a la pura orden casi nadie